Y yo, que hasta ayer fui un tonto en la vida de gracia Y hoy, solo soy un pobre diablo que mendiga tu amor ¿Cuántas puertas a la vida si esto es viva? ¿Cuánto aguanta un corazón? Ay, cuando uno ya no encuentra la salida de un amigo, ¿cuál es la solución? Yo, que hasta ayer era todo en tu vida y ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo que mendiga, ay, por un poco de amor Pero la vida suele cambiar, cuando ya no queda medicina Y en esta esquina voy a esperar, al buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandar de ti a tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Si no quieres detar que se acabó Voy a atracular mis venas hasta que no queden huellas De este amor, de este amor, de tu amor Me encanta esa máquina Me encanta esa máquina Tan muerto es así, mami Tú sabes Tiene este amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor Y en esta mamá delicado A la bachatera, tera, a la bachatera, tera, puro bambón Pero la vida suele cambiar, cuando ya no queda medicina Y en esta esquina voy a esperar, al buen amor que cure mi herida Y al diablo voy a mandar de ti a tu amor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Te voy a demostrar que no eres lo mejor Que yo puedo levantarme y que puedo superar este dolor Y al diablo voy a mandar mi corazón Si no quieres detar que se acabó Voy a atracular mis venas hasta que no queden huellas De este amor, de este amor, de tu amor Románticamente te ves 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 Me encanta esa vaina, mami Me encanta esa vaina, mami Me encanta esa vaina, mami